La fase regular ha terminado y ya conocemos quiénes son los equipos y sus respectivas llaves para playoffs, así que quédense conmigo porque, señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. Empezamos con el enfrentamiento que tuvieron las escuadras de Six Karma y Estral, ambas para afianzarse en el segundo puesto. La primera partida fue un auténtico espectáculo por parte de los dos equipos, ya que ninguno permitió que el otro tomara una ventaja significativa repartiéndose los dragones y con varias torres derribadas en ambos lados. No sería hasta después de los 42 minutos cuando la Ola Verde, luego de ganar una pelea clave en el carril inferior, buscaría el varón. Sin embargo, Estral contaba con su arma secreta en momentos de crisis. José de Odo, quien con su vieja confiable, el robo de varón, y con esto derrumbó completamente a Six Karma, el cual vio caer su nexus un minuto después. En el segundo juego volvimos a tener una etapa temprana muy pareja, aunque esta vez sería el subcampeón de la apertura quien tendría la iniciativa, gracias principalmente al trabajo de Cody con Jace. No obstante, cuando parecía que esta ventaja no se iba a perder, las águilas volaron por sobre las olas con una excelente combinación de iniciaciones y un Sam D desatado que le permitieron ganar la pelea previa al Nashor del minuto 24, con el cual la ventaja no volvería a cambiar de manos durante los siguientes 10 minutos en los que Estral terminó de sentenciar la serie. Pasemos ahora al enfrentamiento directo de la semana. Izurus y O'Nights se vieron las caras para definir quién se quedaría con el último cupo a playoffs. En el primer juego, el tiburón no tuvo piedad y destrozó la composición de los caballeros en tan solo 11 minutos, gracias a un arranque inmejorable de Kaze, quien en este tiempo ya cosechaba 5 asesinatos con Jace. O'Nights intentaría en más de una ocasión sorprender a Izurus, pero la ventaja ya era demasiado grande y no pudo evitar que su nexo cayera en menos de 25 minutos. En el juego 2, el conjunto argentino volvía a contar con Kingi en la jungla en lugar de Cis, y el juego estuvo mucho más igualado, al menos durante la primera parte. Los caballeros tuvieron un mejor arranque gracias a Nobody y Squito. Lamentablemente para la escuadra chilena, este buen comienzo se esfumó en una pelea cerca del minuto 24, donde una seguidilla de errores por su parte le permitieron al campeón del clausura pasado llevarse el varón y dominar el resto del juego para así asegurar la clasificación. Transcurrida las 7 jornadas de fase regular, así quedó la tabla de posiciones. Movistar R7, líder invicto con 19 puntos, seguido por Estral, Six Karma e Infinity con 17, 13 y 12 puntos respectivamente, todos ellos clasificados a la llave superior. Luego tenemos a T-Maze con 9 e Isurus con 6 puntos, quienes entran a la llave inferior. Finalmente, ya fuera del certamen, quedaron O'Nights con 3 y Leviathan sin puntos. Los robos de Nashor son, sin duda alguna, uno de los momentos que más fulgor generaron en los espectadores durante las jornadas de la Elelia. Y aunque tuvimos muchos jungleros capaces de lograrlo con bastante eficiencia, hay uno que se destaca por sobre los demás y, por supuesto, estamos hablando de Josecito León. Y es que el junglero argentino es una auténtica bestia cuando de robar varones clave se trata. Ya lo había hecho semanas atrás en el enfrentamiento contra el tiburón y ahora con Six Karma. Ambos robos fueron cruciales para ganar sus respectivas partidas. Que, por cierto, ¿sabías que en el torneo de apertura, José de Odo ya le había robado a One Flick un varón también clave contra la Ola Verde? Y ahora es momento de ver justamente cómo se encuentran las llaves para la fase eliminatoria. Movistar R7 e Infinity, además de Estral contra Six Karma, serán los enfrentamientos que tendremos en la llave superior, mientras que en la llave inferior estarán T-Maze e Isurus. Recordemos que todas las series serán al mejor de 5. Y con esto concluimos el resumen de la séptima semana del clausura. No olviden seguirnos en todas las redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Lau, nos vemos en Playoffs. No olviden seguirte en las redes sociales para no perderte de nada. Gracias. Gracias por ver el video.